Y yo quiero bailar contigo esta curia colombiana Escucha con paz el barco que yo llamo a la cumbia Escucha con paz el barco que yo llamo a la cumbia Colón, tierra fiel Cumbia de tambores, cumbia de trompetas Cumbia colombiana, cumbia de mi tierra Cumbia de acordeones y de saxofones Que suenen a gaita, que suenen a qué Cumbia de tambores, cumbia de trompetas Cumbia colombiana, cumbia de mi tierra Cumbia de acordeones y de saxofones Que suenen a gaita, que suenen a qué Cumbia de acordeones y de saxofones Y yo quiero bailar contigo esta curia colombiana Y yo quiero bailar contigo esta curia colombiana Escucha con paz el barco que yo llamo a la cumbia Y escucha con paz el barco que yo llamo a la cumbia